La propuesta de investigación, la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación de la IREPORTE M2005 y los costos económicos fue aprobada mediante la convocatoria 777 del año 2017 por parte del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Consciencia, ahora 100.000. Luego de la aprobación hicimos un convenio administrativo en el cual la Universidad de IAMTIC a través de la Facultad Nacional de Salud Pública, figuró como entidad ejecutora y como entidades co-ejecutoras la Secretaría de Salud de Medellín y la Fundación Grupo HCN. Fundamentalmente el desarrollo de esta propuesta de investigación se dividió en sus partes. Una primera parte enfatizó en la estimación de la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación por P1.2.5 siguiendo las directrices del Instituto de Métricas y de los estudios de la carga de la enfermedad en los últimos tiempos acogiendo, como dije antes, una variante metodológica que cambiaba la esperanza de vida. La estimación de los costos atribuibles tomó como referencia la estimación previa de la carga atribuible y se utilizó la metodología clásica destinada para tal fin. La tercera parte abordó lo que fue una aproximación a la georreferenciación a través de la geolocalización de los casos y las muertes atribuibles a la contaminación por P1.5 utilizando las estrategias propias en lo que es el análisis de sistemas de información geográfica. En cuanto a los principales resultados, el 13.8% de la carga de la enfermedad total se atribuyó a la contaminación por P1.2.5. Las enfermedades agudas contribuyeron con el 82% de los años de vida ajustados por discapacidad y vivirlos a por menos con 5. En cuanto a los grupos de eventos, en ese orden tuvieron mayor contribución las enfermedades físicas del corazón, las enfermedades crónicas de la vida respiratoria superior y la influenza o neumonía. En cuanto a los costos, el 80% de estos fueron por mortalidad primatural y el 20% restante a la atención médica y pérdida de productividad por morbilidad. En cuanto a la georreferenciación, se encontró que la mayoría de casos sin muertes tuvieron mayor protagonismo en la comuna de Belén y algunos pocos en la comuna La Candelaria, especialmente en el barrio Praia.